Desde el año 2009 las finanzas del Estado presentaron una quiebra técnica, la cual se ocultó, con lo que se denomina contabilidad creativa que permitió no mostrar el estado real de la situación económica de Michoacán, señaló Jesús Alba, miembro del Centro Michoacano de Evaluación AC. Esta quiebra técnica tuvo una señal muy importante en el 2003, que se entró en quiebra técnica y que después se ocultó por la liquidez que dio los créditos sucesivos que a partir del 2003 empezaron a otorgar al gobierno del Estado. Indicó que no se han tomado las medidas pertinentes para enfrentar la situación financiera de la entidad y se tiene una falsa percepción de finanzas sanas. Detalló que en la Secretaría de Educación en el Estado y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es donde se concentra el mayor déficit económico. Cuando usted le pone eso en el tema financiero, hay muy poco que hacer. Si no empezamos a corregir y a ordenar el gasto de la Secretaría de Educación, por más dinero federal que se pueda traer a Michoacán, no vamos a resolver el problema. En el 2014 se reportó que en la Secretaría de Educación en el Estado tendría un gasto de operación de 17 mil 500 millones de pesos, pero tuvo un costo final de 23 mil 127 millones de pesos. Para Cuasar TV, Amanda Bautista Rodríguez. Gracias por ver el video.